como no cobramos normalmente hacemos mucha fotografía y mucho vídeo y estos vídeos los montamos a un canal que llamas si lo es Siri Fundación Nueva Luz si lo ha visto así que ustedes van a estar por aquí por ahí pasamos caminando mire todo esto mire caminamos todo esto pero volteen su mirada acá por donde vienen las gradas por donde ustedes subieron miren ahorita las van a ver aquí a la derecha por todo este lado subieron ustedes mire por acá mire la cascada todo esto lo caminaron mire desde allá abajo desde Cosmocentro y ahora les toca ya en este sistema hermosísimo pasó una cosa muy chistosa porque la gente antes de que estuviera este cable tenía su servicio sanitario a cielo abierto no había techo los baños y entonces han tenido que cubrir el baño para que no los vean desnudos es una cosa chistosa no pero pero pasaba en lógico bueno aquí vamos llegando al sector de la capilla que es un espacio muy histórico porque el M19 tenía todo su espacio allí cultural artístico y ahí desarrollado en todo para sus simpatizantes jóvenes si es una capilla de la camilla de San Ramón pero también ahí enseguida donde está el niño de la bicicleta ahí vivió por primera vez el policía asesino que vieron en el museo al tomo milton ahí vivió esa es la parte de los ricos de la ciudad mónaco la parte de arriba a la vía cristo rey esta es la sultana yeras y aquí vamos a llegar a la estación yeras camargo y allá está el monumento en contra la opresión un monumento de memoria los estudiantes cadidos en el 54 allá es el monumento que ustedes ven allá lo blanco derechito ¿si lo vieron? es el monumento que estaba en el museo allá que lo y este es un monumento ¿de quién? ¿de qué? en memoria los estudiantes cadidos los 300 no en Bogotá fueron como 12 este mural lo acaban de hacer unas niñas unas señoras polacas que estuvieron en la villanal este que ustedes ven aquí y estuvieron caminando con nosotros acá también y podemos ir por el mirador pero hay que volver a pagar otra vez entonces mejor lo hacemos para que no paguen tomamos fotografías desde acá pero si quieren lo hacemos entonces vamos vamos al mirador ahorita nos bajamos al mirador la empresa que hizo este cable es una empresa italiana que llama Liner Roadways es la empresa que hizo el cable entonces ahorita nos bajamos en tierra blanca pero entonces negociamos una cosa italiano si parece como francesa Liner Roadways pero yo también me llamo Liner si? ah bueno entonces usted la construyó Liner vea un austriaco construyendo acá en Siloé y en Siloé como hay cosas voluntarias para hacer como la alemana que vimos ah si en el museo en el museo en la biblioteca en una biblioteca en la biblioteca puede estar tomando fotos a Liner Roadways a Liner Roadways es mi apellido chistoso pero se pronuncia bien Liner? no es de Austria muy típico de Austria y como se pronuncia? y como se pronuncia? Liner Liner Liner? si Liner 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 Gracias por ver el video.